Vení, Creator Spiritus, mentestorum visitar. A nuestros hijos, a los jóvenes, a la dignidad humana. Estamos en un tsunami, en una avalancha de desinformación y de ideologías que nos están haciendo muchísimo daño. Por lo tanto, agradezco a Dios esta oportunidad que me da esta organización maravillosa de Dios, Castos, por amor a Dios, que me han dado, pues me han invitado. Bueno, nos invitaron a Un Amor Diferente. Yo trabajo con mi hija María Andrea en esta fundación donde difundimos la teología del cuerpo. Nuestro eslogan es En Familia Formando Familias. Nuestra misión es formar familias y nos basamos en la teología del cuerpo. Somos colombianas. Hemos vivido durante 20 años fuera de Colombia, entre México, Brasil, París, Colombia. Y esto nos ha dado una visión muy mundana. Sonaría muy feo. Pero sí como una visión diferente de cuando siempre has vivido en el mismo lugar o en el mismo país. Entonces vemos esa problemática y ese dolor constante en las diferentes ciudades, latitudes, países y condiciones del ser humano. Por eso nuestra misión y nuestra gran pasión y anhelo es difundir la teología del cuerpo. Hoy, con el tema que ustedes me han dado, que se llama Princesas del Reino, pues es un tema que me apasiona porque lo he estado estudiando desde el año pasado, o sea, haciendo dos diplomados, porque el reto es muy grande. Si no nos formamos, no vamos a lograr esta lucha y esta batalla que vamos a tener o estamos luchando en este momento. Pero tenemos que tener argumentación, tenemos que tener conocimiento. Por eso yo hoy voy a hablar de esa maravilla que Dios creó que somos nosotras las princesas del reino. Y quiero que las mujeres que están acá, y ojalá también hayan hombres, ojalá Dios inspire el corazón de muchas mujeres y de muchos hombres para escuchar esta conferencia que doy con todo mi corazón, que preparé muchísimo por lo importante de ella misma. Pero sí quisiera que ustedes, cuando la escucharan, su corazón hiciera clic. Y era, ¡guau! Esto lo quería saber. Yo voy a hablar hoy de una manera muy aterrizada, así lo trabajamos con mi hija. En un amor diferente, veamos, pues el tema lo damos de una manera muy aterrizada, muy vivencial. No sé qué en la teología, como en la frase bonita. No, que sea aquí y ahora, viviéndolo tú en tu vida como madre, como mujer, como hija, como consagrada, como hija, princesa de Dios. Entonces ya con este pequeño preámbulo empezamos ya a hablar el tema. Pues sí, somos las princesas, pero ¿por qué princesas? ¿Por qué ese nombre? Pues bueno, ¿cómo que no vamos a ser princesas? Somos las hijas de Dios. Él nos creó. Y nuestra primera identidad es ser hijas de Dios, nada menos que de Dios. ¿Y por qué insisto esto? Porque veo mucha falta de dignidad en la mujer. Mucha confusión. A veces hasta poco deseo de haber sido mujer. Porque la mujer hoy en día, o desde el siglo pasado, que el siglo pasado, siglo XX, fue un siglo con un ataque muy fuerte hacia la mujer. Y el siglo XXI está siendo un ataque muy fuerte hacia nuestros hijos, hacia la familia y hacia el matrimonio. Entonces, la mujer a veces no nos creemos quiénes somos, no entendemos lo que somos, todo lo que Dios ha hecho en nosotras, por qué nos vio, por qué nos eligió y por qué nos creó. Entonces yo esta charla la voy a dividir en cuatro, en cuatro etapas. La primera es cómo nos creó Dios. La segunda, cuál ha sido nuestra historia desde que Dios nos creó. ¿Cuál es la mujer de hoy? Y por último, cómo esta princesa e hija de Dios puede vivir una felicidad, una vida plena, que es lo que todos queremos y buscamos. ¿Cómo fuimos creadas por Dios? Pues Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Quiere decir, nos parecemos a nuestro Padre. O sea, nos parecemos a Dios en la forma en que Él ama y Él ve a los demás. Dios ama de una manera total, sin tener en cuenta nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras caídas, nuestras indiferencias. No lo tiene en cuenta. Simplemente nos ama por ser nuestras hijas, tal cual somos hoy en día, en este momento cuando me estás escuchando. No tienes que hacer absolutamente nada para que Dios te ame. Así como tú eres con tus equivocaciones y con tus aciertos, así te ama Dios. Entonces yo quisiera que ojalá esto penetrara en tu corazón y se moviera y dijera, wow, esto yo no lo sabía. Y también tenemos la capacidad, por ser hijas de Él, pues de ver como Dios, Dios como ve, pues ve con una mirada misericordiosa. No juzga, no critica, no señala. Simplemente se pone en los zapatos de sus amados hijos, que somos todos nosotros, y con misericordia nos entienda y nos inspira para ayudarnos a salir de esa situación dolorosa y logremos ser felices. Porque a eso vinimos a este mundo, a vivir una vida plena. Pero para ello tenemos que trabajar y hacer varias cositas. Entonces fuimos creadas por Dios, lo más, Génesis nos dice, todo lo hizo bueno, lo hizo muy bueno. Y así fue con la mujer, la mujer pues es la creación más bella del universo. No hay nada que se compare con la belleza de la mujer. Y ya lo voy a explicar, no es un tema, ay, tan querida María Claudia, diciendo cosas que no son, no, es una verdad. Porque Dios nos hizo a las mujeres, a mí María Claudia, a mi hija María Andrea, que pues además tengo el honor ya en este momento de ser abuela de tres nietos, unas gemelitas que ya nacieron de María Andrea, María Antonia y María Belén, y José María que viene en camino. Entonces Dios eligió una mujer para su único hijo Jesús. Imagínate qué relevancia y qué importancia somos nosotros las mujeres, ¿no? Dios creó a la mujer con una gran capacidad que creo que también es algo que nos retoma mucho a las mujeres. Entonces, pues bueno, ¿qué? Quiero ser ejecutiva, quiero trabajar, he estudiado toda mi vida, me he esforzado, he hecho grandes sacrificios. Además el mundo hoy en día pues requiere de la mujer, siempre ha requerido de la mujer. Entonces tenemos la capacidad, Dios nos ha dado para ser madres, esposas, hijas, ejecutivas, empresarias, todo a la vez. Entonces no tenemos que elegir una y dejar la otra, no. Dios nos permite vivir todas estas diferentes tareas y podemos hacerlas. Y lo vamos viendo durante la charla. Dios le da a la mujer un cuerpo santo, por eso debemos cuidarlo, por eso nuestras hijas deben cuidar su cuerpo. Y no pueden estar jugando con él como si fuera un juguete y los hombres no pueden jugar con el cuerpo de la mujer. Así nosotros se lo permitamos. Ellos como caballeros, ellos deben cuidar a la mujer porque eso también hizo Dios al hombre para cuidar a la mujer, para custodiarla. Entonces si nosotros entendemos la antropología del hombre y la antropología de la mujer, ahí vamos empezando a conocer ese camino para caminar y llegar allá a esa meta que todas queremos, una vida tranquila, en paz, plena, feliz. Así como nos crea Dios, pues nuestro cerebro es creado de una manera en que Dios da hormonas femeninas a la mujer. Y eso implica o nos regala ser unas personas muy sensibles. Eso se llama feminidad. Ser sensibles, ser amorosas, acogedoras, empáticas, amorosas. Como que nos preocupamos por los demás, no somos egoístas. Vemos hacia afuera. O sea, como lo define la teología del cuerpo, la mujer está creada para abrir su corazón y para atarse, no para cerrar su corazón. Y hoy en día vemos mujeres con su corazón totalmente cerrado y endurecido debido a muchas heridas que la mujer desde muy chiquita ha venido recibiendo. Entonces esto es un error que sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si tú eres una mujer que tiene su corazón cerrado e endurecido, debes buscar ayuda para sanar ese corazón. Un corazón herido es un corazón que no puede amar como antropológicamente Dios nos hizo a absolutamente todas las mujeres. Después viene el cuerpo que hace un cuerpo muy lindo. Fuimos creados, como les mencionaba, un cuerpo santo. ¿Por qué? Porque da la vida. Entonces nosotras tenemos esa apertura precisamente para recibir la vida y acoger. Somos acogedoras porque además acogemos la vida, ¿no? Y somos unas mujeres fuertes, muy fuertes. Nosotros no somos el sexo débil. Eso no es verdad. Somos tan fuertes que dentro de nuestro vientre llevamos nueve meses a nuestro hijo. Después lo lactamos con nuestros pechos. Y después toda la vida están en nuestras casas haciendo ese hogar, esa familia que también somos llamadas a crear y acoger con un hogar caluroso, con una familia donde haya amor, respeto, diálogo, comprensión, donde haya amor. Entonces, claro, la mujer se ha confundido con todas esas ideologías y pues ha decidido cambiar como el rumbo de su vida por tanta confusión. Y por último, el alma que Dios nos da es un alma que se comunica de una manera más fácil y sencilla con Dios. Y es muy importante esta relación con Dios porque, como les mencionaba, ese ataque que viene de afuera, donde nos están adoctrinando con estas ideologías, quitando nuestra feminidad, el deseo de ser madres, el deseo de formar una familia, el deseo de decir un sí para siempre o con el anhelo de encontrar una persona, un San José, un hombre con quien hacerlo y no aparece por ningún lado, ¿no? Entonces, me escriben muchas señoras, tengo 35, tengo 40, tengo 45, 50 años y sigo esperando ese hombre que he soñado y no aparece. Todo eso es parte de toda esta situación histórica en la que hemos vivido y ha hecho que el hombre y la mujer pues vayan perdiendo el rumbo. Entonces, la feminidad en la mujer es algo muy importante que es eso, que lo entendamos, esa capacidad de dar amor, de recibir y de dar amor. Entonces, nosotros vemos, yo he visto como el enemigo ha convencido a la mujer diciéndole, no, tú no, o tú no mereces ser amada, o Dios no te ama, o tú no eres digna por tus equivocaciones, por tus malas decisiones. Eso no es verdad. Nunca, nunca ningún ser humano no es digno del amor de Dios. Entonces, sí necesitamos entender que nos hemos equivocado, que el mundo nos ha presionado muchísimo, que nos ha engañado a las mujeres con la liberación femenina, con la revolución sexual, mostrándonos una vida para la mujer que no es la que realmente Dios había diseñado para nosotros. Y el no cumplir la que realmente es ese diseño, esto hace que nosotros no logremos esa plenitud ni esa felicidad porque tomamos malas decisiones. Somos los seres humanos los culpables de las decisiones y de las situaciones que estemos viviendo en este momento. Entonces, aquí yo las invito a que lean la carta a las mujeres, es una carta bellísima, de Juan Pablo II, que escribe con la teología del cuerpo, y otra carta también que les recomiendo es la carta a las mujeres, perdón, a las familias. Yo creo que con esas dos cartas, ustedes como mujeres, inclusive ya desde chicas, así no estén casadas, así no sean mamás, les puede dar una dimensión muy clara de lo que realmente es la mujer. Entonces, ¿qué pasa con la historia en la mujer? Pues desde 1740 han venido sucediendo cosas muy complicadas, sobre todo en el área de la sexualidad de la mujer. Cómo la mujer ha sido percibida por el hombre, cómo la mujer empieza a ser manipulada como un objeto sexual, donde le muestran a la mujer el sexo como algo para, como un deseo del cual tú debes gozar con libertad. No, la sexualidad parte integral de la mujer, donde el hombre y la mujer con esa sexualidad, uniéndose por medio de un sentimiento que es el amor, pues logren esa plenitud de la sexualidad. Como la mujer tenía tanto poder con su cuerpo porque realmente el hombre se siente admirado y atraído enormemente por la belleza y el cuerpo de la mujer, entonces la revolución sexual hace como un, le hace dar a la mujer una mirada de, y tú por qué no aprovechas si el hombre ha sido infiel, si el hombre tiene muchas mujeres, el hombre pues puede tener reacciones sexuales y no queda embarazada en cambio, tú sí. Entonces, empiezan estos movimientos que empiezan pues con filósofos, con psiquiatras, psicólogos franceses, americanos, austriacos, no voy a darme ahorita en detalle todos estos escritores, pero si ustedes ponen en internet las personas que como que cambiaron esta visión de la mujer con el feminismo y la revolución sexual, van a encontrar muchos autores para leer y entender por qué la mujer empezó como a cambiar ese rumbo que venía de una manera, pues sí, con situaciones para mejorar, pero que realmente pues hoy en día está trayendo mucho dolor. Entonces está especialmente eso, no querer su biología, rechazar el ser mujer, rechazar su feminidad, no abrazarla, sino más bien rechazarla y querer ser como un hombre, ver al hombre como el hombre opresor, el que se aprovecha de mí, el que me viola, el que me quita la libertad, el que compite conmigo y no mi compañero, mi complemento como realmente es. Y esto ha sido toda una historia de ideologías, de profesores, de discursos, de libros, de miles, que es el arte, la poesía, las canciones, es toda una cultura que se, el siglo pasado se vino como es una avalancha en contra de la mujer, que hizo que la mujer pues empezara a mirar diferente y a decir yo quiero otro rumbo de mi vida. Pero estamos en este momento del siglo XXI donde ya vemos mucho dolor en estas mujeres que realmente no han encontrado esa plenitud, esas princesas del reino de los cielos, ¿verdad? Que quieren ser felices, que quieren decir ok, quiero trabajar, pero también quiero amar y también quiero tener hijos y quiero tener una familia, pero también quiero ir al trabajo, ser una ejecutiva, tener oportunidades, para eso estudié y como que era o lo uno o lo otro, ¿no? Como que te ponían a elegir y no necesitas elegir, puedes hacer las dos cosas, porque como lo mencioné al inicio, Dios nos creó con esa capacidad para hacerlo. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con los temas de la manipulación que ha habido inclusive a nivel estatal, cultural, ideologías, filósofos, donde empiezan como a enredar a nuestras jóvenes. Yo lo digo hoy en día por las amigas de mis hijas o de mis hijos o mis sobrinas o mis sobrinos, que los veo muy enredados, muy confundidos y después más adelante tengo ya señoras que hablo con ellas de 50 años, 40 años, muy solas y muy tristes porque sí fueron las grandes ejecutivas, manejaron su cuerpo como quisieron, de la sexualidad pues fue el deseo y lo ardiente, tengo relaciones y me cuido y uso preservativos, inclusive llego al aborto, es mi cuerpo, es mi decisión, pero llegas a los 45, 50 años, la gran ejecutiva, muy guapa, muy viajada, con mucho dinero, mucha posesión, pero sola, sin amor, sin un hombre al lado, sin una familia y eso no da plenitud. Entonces al yo darme cuenta que esto no da plenitud y ha traído tanto dolor a la humanidad, pues me puse en la tarea de estudiar por qué había cambiado tanto la mujer ese rumbo y mi gran conclusión y por eso yo quiero pues hoy contarles esa verdad y es que la mujer ha sido engañada, ha sido manipulada y ha sido adoctrinada con las ideologías del mundo, iniciando como en el feminismo y con la revolución sexual. Entonces si ustedes entienden ello, van a empezar a tomar riendas en este asunto, ustedes mismas de una manera libre, porque ustedes están conociendo una verdad y Dios nos trajo al mundo para conocer la verdad, tan es así que nos da la libertad y cuando el hombre, el ser humano, oye y escucha la verdad, su vida se ilumina, porque estamos llamados a escuchar la verdad, porque ese es un derecho que todo ser humano tiene y yo vengo a contarles esa verdad. Entonces ustedes en la revolución sexual empezamos a oír, el amor es el opio de la mujer, el hombre es el dueño que la gobierna, vivamos la homosexualidad sin vergüenza, tengamos sexo libre desde niñas, ni fidelidad ni matrimonio, los hijos son un estorbo para la mujer, salir del hogar, trabajar y vivir la vida. Entonces todo esto nos ha creado mucha, mucha confusión. Como comento, es un tsunami de información que ha hecho que el rumbo cambie. Entonces vemos la mujer de hoy que niega su biología y se siente en desventaja con el hombre. Entonces en vez de abrazar su feminidad, lucha contra esa feminidad cuando no hay nada que hacer. Este es tu cuerpo y la verdad la dice tu cuerpo, tus órganos. No hay otra verdad diferente a ti misma, a mirarte en un espejo, a mirar tu cuerpo, tus genitales. ¿Quién eres? Cuando tú entiendes que tu cuerpo fue diseñado de una manera perfecta, porque va con tu intelecto, con tu cerebro, con tu corazón, todo esto hace un match. Y dices, wow, ahora sí entiendo que es una mujer, ¿no? Entonces no te dejes engañar y vive esa belleza de la feminidad de la mujer. La mujer femenina no es una mujer de moñito rosado, de maquillaje, de faldita, de tacones, que camina así, que nació para casarse, tener hijos, cocinar y entonces irme para mi casa. No, esa no es la mujer. Nunca Dios la quiso ni la concibió así. Socialmente, por circunstancias de momento, así fue. Pero esto vino cambiando de alguna manera, fue evolucionando de una manera muy positiva, hasta que llegó la revolución sexual y el feminismo, que trajo mucha confusión, vuelvo e insisto. O sea, sí es muy importante el poder que se le da a la mujer, la igualdad que se le da a la mujer en cuanto a derechos, pero no somos iguales con el hombre, somos complementarios con el hombre, ¿no es cierto? Físicamente, emocionalmente, somos totalmente diferentes y somos 100% complementarios. Entonces no luchemos contra eso porque no vale la pena. La mujer se le enredó y se le confundió y se le manipuló diciendo el poder, la fama, la belleza, la fortuna, los placeres estériles. Eso te va a dar la felicidad y eso no es verdad. Lo puedo decir con conocimiento de causa. Rechazan su virginidad y su maternidad y quieren ver al hombre como un opresor y como un tirano. Y eso hace que no puedan tener una familia, que no logren tener una relación estable con un hombre y poder tener unos hijos y una familia, lo cual, pues, ocasiona mucho dolor. Entonces, estas son mentiras que han dañado muchísimo a la mujer. Cuando vemos que hoy en día el 70% de los divorcios son propuestos por las mujeres y ese rechazo a que el hombre la gobierna y le quita la libertad y económicamente no puede surgir, pues, no es verdad. También tenemos estudios donde el 65% de los hogares son dirigidos y manejados por la mujer. Es más, la mujer normalmente, pues, y así debe ser, como la mujer es cuidadosa en todo aspecto, entonces es el ideal que la mujer cuide todo lo que son todos los aspectos del hogar, incluso incluida el dinero, porque la mujer ahorra, sabe cuidar mejor el dinero, es más consciente. El hombre, pronto, es un poquito más despilfarrador, el hombre quiere darle el gusto a la mujer, a los hijos, y a veces no se mide, es un poquito irresponsable en ese sentido. Entonces, ese cuento de que la mujer ha sido primera, eso no es verdad. Habrán casos excepcionales también por educación, por la educación que te dieron en tu casa, pero no como una regla general. Entonces, sí quiero que abramos los ojos y nos demos cuenta que hay mucha manipulación, mucha desinformación y mentira en la información que nos llega. Pablo VI decía, el Papa Pablo VI en Humanity, que fue en los años 60, cuando empezó la revolución sexual, decía, la mujer se tornará un objeto sexual. Eso fue hace 50 años. Hoy en día, la mujer es un objeto sexual. La mujer será, habrá una degradación moral en la humanidad. Efectivamente, estamos en una gran degradación. Los gobiernos impondrán campañas de antinatalidad. Más cierto, imposible. La destrucción de la familia y el aumento del divorcio será abismal. Y así estamos, en una guerra contra la familia. Dios nos da la libertad, así nos equivocamos. Entonces, pues tenemos que formarnos y tenemos que entender qué es lo que está pasando y qué es lo que realmente queremos y cuál va a ser la plenitud para nosotros. Así que tenemos que tener sentido común. Es algo también que debemos dejar de arrastrar, dejarnos arrastrar por lo que todo el mundo dice, por lo que todo el mundo piensa. No, nosotros ya somos mujeres con criterio. Y si no tenemos suficiente criterio, formémonos, busquemos buenos formadores que hoy en día, gracias a precisamente este ataque tan fuerte hacia la mujer y hacia la familia y hacia la sociedad, pues ha hecho que muchos hombres y mujeres nos estemos formando para poder dar la batalla. Hoy en día pueden conseguir muy buenos libros que les va a ayudar. Yo puedo dejarles unos para que ustedes los lean. Bueno, entonces la mujer, pues vemos en el mundo de una mujer con una autoestima bajita, como que no se siente digna, que no se siente que merece. Y esto muchas veces es porque en su casa no hubo una relación con su padre realmente fuerte que le diera esa dignidad como de mujer, de hija. Y muchas veces cuando no está papá, cuando no tuvimos un papá, una imagen paterna, pues se nos dificulta también esa visión o esa relación con Dios. Entonces aquí les invito a las personas que me están escuchando, que no tuvieron esa relación paterna, puede ser hombre o mujer, que es el que da una gran dignidad en el hijo, pues que lo lleven a la oración y Dios les va a demostrar cuál fue la herida, en qué momento, qué sucedió. Y ustedes con ese conocimiento de lo que sucedió, por qué tú tienes ese rechazo hacia los hombres, por qué eres tan dura, por qué te cierras, por qué no amas, por qué no acoges, por qué no te abres. Todos estos aspectos de la mujer y de la feminidad, pues tienes una herida ahí, eso no es normal. O tal vez no quieres ser mujer, no te identificas como mujer, como el gran engaño ahorita, con tanta insistencia de la ideología de género, a nuestros niños desde tan chiquitos, a los papás, haciéndoles ver qué bueno, que ni modo, que ya tocó, que entonces, que los operemos, que les demos tratamientos, una cantidad de locuras que traen muchísimo dolor a nuestros hijos y a la sociedad entera. Entonces, es momento de que analicemos todo esto y nos detengamos y pensemos y analicemos qué es lo que está pasando, ¿no? Y no nos dejemos manipular. Y una vez entendamos cuál es esa herida, que Dios nos revela en la oración, en esa intimidad con Dios, buscas ayuda profesional. Entonces, Benedicto nos decía, el amor todo lo sana, todo lo cura y todo lo transforma. Y es verdad, eso nos decía, perdón, Juan Pablo II, Benedicto nos decía, tienes que sanar el cuerpo, el alma y el espíritu, las tres. Entonces, aquí es esa invitación para que lo logres y para que puedas vivir en plenitud esa apertura de mujer, de mujer femenina, de esa princesa amada por Dios. Entonces, ¿cómo logran ya para cerrar estas princesas, nosotras, todas princesas, hijas de Dios, esa felicidad? Pues, conociéndonos y aprendiéndonos quiénes somos. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es feminidad? ¿Cómo nos creó Dios? Tenemos que vivir esa verdad. Porque si no la vivimos, no vamos a lograrlo. Juan Pablo II, con la teología del cuerpo, nos decía, mujeres, redescúbranse, conózcanse. Ustedes no se han conocido, no se han redescubrierto. ¿Por qué? Porque entonces sentimos que la mujer que vale es la mujer linda. ¿Qué es linda para la mujer de hoy? Un tremendo cuerpo, una cara, un estereotipo de mujer, un estereotipo de belleza, lo cual no es verdad. Bueno, y ya para terminar en nuestra conclusión de hoy, veo que hoy en día, pues, hay una tremenda dificultad para amar, tanto de la mujer como del hombre, de la sociedad en sí. Entonces, tenemos que trabajar en ello, ¿no? Por esa dificultad, la mujer, pues, darle el sí a la vida. La vida tiene un valor enorme. Yo hoy en día soy abuela, mis papás son bisabuelos, mi suegra que murió la semana pasada, bisabuela. Es la felicidad indescriptible. Nos reunimos con unos primos, pues, precisamente en el sepelio, ya todos pudiendo ser abuelos, y algunos, pues, sus hijos no quieren dar vida, porque quieren seguir trabajando en las multinacionales, tener dinero, la comodidad, la falta, no quieren sacrificarse. Eso es una pena muy grande, y es una gran equivocación en la vida de las mujeres y del ser humano. Entonces, ya, digamos, el sí a la vida, la mujer nunca es estéril, también es muy importante esto. No solamente una mujer, teniendo hijos se realiza. La mujer, por lo que hemos venido hablando, su genio femenino, que acoge, que da vida, que hace florecer otras vidas con su empatía, su cariño, su acogida, su servicio. Entonces, nosotros, si Dios no nos dio, no nos bendijo, dando vida biológicamente, podemos dar muchísima vida espiritualmente. Debemos librarnos de las ataduras y renunciar al mal. Es una decisión que debemos tener cada una, si es que estamos viviendo una situación de ellas, para poder sanar ese corazón y poder tomar buenas decisiones y lograr esa felicidad tan anhelada. La vida está llena de sufrimientos. La Sagrada Familia sufrió la huida, el frío, el hambre, el no tener nada, el tener que salir embarazada, eso es con el niño chiquito, irse a otro país, después regresar. O sea, desde la Sagrada Familia, ellos han sufrido. Pues todos hemos sufrido. La diferencia es que la Sagrada Familia vivió todo esto con fe y amor. Y esa es mi invitación. Vivamos todas las circunstancias que nos toca vivir con fe y con amor, porque las circunstancias difíciles a todos los seres humanos, desde nuestros hijos pequeños, nos hacen mejores personas, seres más fuertes, seres mejores. Y por último, pues la gran esperanza es que la mujer se redescubra y se conozca. Esto nos lo pide San Juan Pablo II con la Teología del Cuerpo. Mujeres, conózcanse, redescúbranse, ahí está lo importante de todo. Entonces, la mujer, princesa, hija de Dios, plena y feliz, es una mujer que conoce su verdad. Es una mujer que se realiza amando y siendo amada. Bueno, me despido de ustedes. Soy María Claudia Durán de Un Amor Diferente, colombiana. Rezo por ustedes, que Dios los bendiga y que espero que haya sido algo hermoso para sus corazones este mensaje. Chao. I TEMPORÉ AMÉN A TEMPORÉ 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 Gracias por ver el video.